y sus quejas en el 878-122-2222 para estar en contacto y en comunicación con ustedes a través de la aplicación WhatsApp o a través de mensaje de texto. Vamos a un enlace con Armando López Capetillo, nuestro director de noticieros de Radio Zócalo. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nidia? Francisco, buenas tardes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó que un total de 94 municipios del país se encuentran en alerta por el alto nivel de deuda a corto plazo, que supera los ingresos totales proyectados en lo que resta del 2017. Entre ellos se ubican varios de Coahuila en semáforo amarillo y otros más en rojo, como Ciudad Acuña y Candela, contrario a Piedras Negras, que está en verde, indicó el presidente municipal, Fernando Puro en Johnston. Retó a los 37 alcaldes del resto de los municipios del Estado a no dejar deuda y evitar comprometer financieramente a las próximas administraciones, dado que solo se harán ejercicios de un año de gobierno. Tal parece que cada que lo digo, sale alguien a rebatirme lo que yo hago en cuanto a las finanzas, cuando lo que deben de hacer es preocuparse por lo que hacen ahí con sus finanzas. Pero ahora no lo digo yo, ahora lo dice nada más y nada menos que Lolita. Lolita es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo aquí vuelvo a hacer un llamado y como lo dije en el pasado, lo vuelvo a decir ahora. Reto a todos los alcaldes de Coahuila, de cualquier municipio, chico, mediano, pequeño, grande, de cualquier color, creencia y partido político de que emanen, lo reto públicamente una vez más a que no dejen deuda a corto plazo, a que no dejen pasivo circulante por pagar a las próximas administraciones también del partido que sean. Lo reto. Y también reto a quienes hicieron esta ley, a que si hay un alcalde que deja pasivo, hagan valer la ley y la hagan cumplir. Y penalicen y castiguen a los alcaldes que dejen deuda a las futuras administraciones. En ese sentido, el Burón Johnson estableció que los alcaldes de la región que tienen un alto nivel de endeudamiento niegan públicamente dichos pasivos, pero en lo oscurito buscan alcanzar algún tipo de acuerdo político para cubrir lo que llamó su cochinero. Sin embargo, exigió que se cumpla la ley que existe en Coahuila y que marca severas sanciones contra quienes hereden deudas a proveedores y contratistas de la considerada a corto plazo. Ahora los proveedores a los que les deben, pues que también vayan y se manifiesten en las presidencias municipales, que se pongan ahí con cartelones a exigir que les paguen, que no hagan acuerdos en lo oscurito. Eso es lo que debe pasar. Si quieren transparencia, si quieren honestidad, si quieren sanas finanzas y manejo de los recursos eficientes, que cumplan con la ley y que se dejen de habladurías. Esto se hace desde que inicias el gobierno. No lo vas a arreglar los últimos tres meses. El cochinero que tienen en algunos lados no se arregla así. Entonces, que sean hombrecitos y que acepten lo que deben y que paguen lo que deben. Bueno, yo estudié esas declaraciones tras encabezar una rueda de prensa con la alcaldesa electa, Sonia Villarreal Pérez, donde se presentó el proyecto para la construcción de la llamada ciudad DIF. Se trata de las nuevas instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Nidia Francisco, que estarán ubicadas en un predio junto a la presidencia, sobre la calle Monterrey, mismo que fue adquirido en esta administración. El proyecto ciudad DIF cuenta con todas las áreas que actualmente tiene dicho organismo, pero además se incluyen nuevos espacios para mejorar los servicios que se ofrecen a la comunidad. En una primera etapa de 1.800 metros cuadrados, aunque no se pudo adelantar el monto de inversión, se confirmó que parte de los recursos empleados provienen del llamado Fondo Fronteras y que en el 2017 ascienden a más de 7 millones de pesos. La convocatoria para la licitación pública nacional será publicada el próximo martes, cerrará 10 días después. El fallo se metirá el 22 de noviembre, por lo que se espera iniciar la obra este mismo año. Sonia Villarreal destacó que así, ambas administraciones trabajan coordinadamente no solo en la entrega-recepción, sino adelantando el proceso de varias obras, ya que su gestión solo será de un año. Sí, yo creo que es importante esto que estamos haciendo. El que se empiece durante esta administración, esta licitación, es importantísimo porque es la manera en como realmente el año va a lograr salir adelante. No nada más es este proyecto de la ciudad DIF, hay muchos otros proyectos que ustedes saben que nos comprometimos para el 2018, pero el que Fernando tenga, el alcalde tenga esta apertura a que es bueno, pues que se empiece la licitación, el que él también apoye en la gestión de los recursos como es para este proyecto que es la ciudad DIF, pues es importante, para que no todo se empiece a hacer hasta enero, sino que desde hoy se esté llevando a cabo acciones como estas, como es la licitación, o como es en la sesión de Cabildo, lo que es lo de la ley para crear este Instituto Municipal de Planación. Este es el reporte que tenemos, Nidia Francisco, buenas tardes. Armando, una pregunta, ¿entonces van a demoler el edificio actual? ¿Será remodelado o no entiendo por qué el proyecto está, las imágenes que tú nos presentas? Ya lo habíamos explicado cuando se adquirió el predio que está sobre la calle Monterrey, a un costado de lo que fue el patinadero Nidia, este antiguo autolavado y placita comercial, lo que se busca es trasladar a esa zona el DIF y las actuales instalaciones no se ha definido, pero pudiera contemplarse dentro del proyecto del Atlas Hidrológico, algún vaso captador o alguna obra hidrológica, dado que es una zona inundable. ¿El edificio que compraron, ese que está ahí actualmente, Armando? ¿Cómo? ¿El edificio que actualmente está, el que compraron, lo van a demoler? No, forma parte del proyecto. Perfecto, esa era la pregunta. Gracias, Armando. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahí está la información y es un proyecto ambicioso, ¿no? Verdaderamente es una ciudad DIF. ¿En algo se parece el proyecto o al menos las imágenes, no sé si ustedes lo captaron así, a los CRIT? Sí, fíjate, hace un buen tiempo, varias administraciones para atrás, hubo un funcionario que entonces era de obras públicas, que actualmente es directivo de una de las áreas ahí del municipio, que él propuso que se comprara el terreno a espaldas de la UAC, todo ese terreno que están, unas casas ahí que se inundan y demás. Sí, un sector de residencia. Que las loteó, las urbanizó el arquitecto Jiménez en medio de muchos problemas. Él proponía comprar ese predio para hacer una unidad de gobierno en donde estuvieran todas las dependencias estatales y municipales, pero se les hizo muy caro y hoy finalmente están adquiriendo predios para hacer esa conjunción de que todas las dependencias estén concentradas para evitar que los ciudadanos den muchas vueltas a diferentes edificios en diferentes partes de la ciudad en sus trámites. Pero es un buen proyecto, se han aprovechado los recursos para ir concentrando este tipo de dependencias y en este caso el DIF va a estar también ya muy cerca de la presidencia, CIMAS también va a estar ahí a un costado. Y aprovechar infraestructura como macroplazas, Francisco, y todo este sector darle vida y darle movimiento. Y finalmente este patinadero ya está abandonado, ya se convirtió en una feria ocasional, temporal, o en estacionamiento también en ocasiones. Básicamente en estacionamiento, tristemente. 878-122-2222 es el centro de mensajes que está a su disposición. Le tenemos mucha más información, pero antes un corte y regresamos. No lo cambies, está en su edición más pertinente de TeleZocal. En Coahuila, lo bueno cuenta. Para que los coahuilenses tengan atención médica en sus lugares de origen, construimos el Hospital General de Torreón y estamos construyendo el Centro Oncológico de la Región Sureste y el Hospital Materno Infantil de Saltillo. Además, mejoramos la comunicación del Estado con la construcción de Libramiento de la Laguna. En Coahuila, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. En Cimas Piedras Negras, premiamos a nuestros usuarios cumplidos. Si eres uno de ellos, podrás ganar un automóvil 2017. Participa cada mes en el sorteo de una pantalla de 32 pulgadas y vales de despensa de 1,500 pesos. El sorteo especial para ganar el automóvil será el 7 de diciembre del 2017. Paga tiempo y gana. Cimas es de todos. Permiso de Gobernación 2017-01. ¿Qué es lo que hace feliz a cada hombre y mujer de Coahuila? Más allá de las carreteras construidas, de los millones invertidos en aulas o industrias, es la certeza de tener trabajo, la garantía de acudir a la universidad y la seguridad de saber protegida su vida. Porque el mayor logro de cualquier gobierno son las vidas que ha sido capaz de cuidar y transformar. Ese será siempre su mejor legado. El taller de historia invita a todo el público este próximo 2 de noviembre al altar de muertos en Casa de las Artes en punto de las 7 de la tarde en honor de historiadores coahuilenses ya fallecidos como Julio Santos Coy y Jesús Alfonso Arreola. Te esperamos. Solo por este mes, paquetes desde 1950 dólares. Pregunta detalles al 830-773-7239. Siempre a tu lado, en ese gran momento, esperando lo que Dios te regaló. Maternidad, maternidad, la piedad. Guane, si me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, si me gusta. Estamos de regreso a la una de la tarde, 49 minutos, 23 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos a ver un enlace con nuestra compañera Ana Núñez hasta Saltillo, Coahuila. El día de hoy el gobernador Rubén Moreira hizo entrega del informe de gobierno, el sexto y último informe de gobierno al Congreso del Estado. Adelante, Ana Núñez, con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, precisamente, como tú bien lo comentas, se llevó a cabo durante esta mañana la entrega del sexto y último informe de gobierno. Lo hizo el Ejecutivo Estatal esta mañana ante los diputados que conforman el Pleno Legislativo, tanto como la bancada prisa como la de la oposición, esto para que lo estudien. Y el próximo lunes, cuando sea leído por el gobernador este informe en el Congreso, lleven a cabo la dinámica ya tradicional de cuestionamientos que hacen hacia el Ejecutivo del Estado para que también sean respondidos por este. El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, José María Fraustro Siller, fue el encargado de recibir estos documentos, donde el gobernador, en un pequeño discurso que llevó a cabo, señaló como puntos específicos la seguridad, educación, trabajo y salud, como los principales temas que estará destacando durante este informe que lleve a cabo este próximo día lunes. Y bueno, ante ello, como es costumbre, los diputados del PRI celebraron el trabajo que ha llevado a cabo el gobernador en estos seis años y adelantaron que será un importante cierre de su administración, lo que él dé a conocer este próximo lunes ante todos los ciudadanos y sobre todo destacando temas como la seguridad y sobre todo en el tema de la atracción de nuevas empresas, como ya sabemos, de origen asiático, fueron de los temas que destacaron en la bancada perista, mientras que la oposición, en voz del diputado de Acción Nacional, Jesús de León Tello, ellos celebran que ya termine la administración del gobernador Rubén Moreira. Un poco de encontronazos durante esta mañana, que se entregó este sexto informe, sin embargo, el gobernador dijo sentirse satisfecho del trabajo que ha realizado durante este tiempo y deseó lo mejor al gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís, quien próximamente ya estará entrando en funciones y aseguró que será él el que lleve las riendas del Estado. Aseguró también que pese a esta oposición del panista Guillermo Anaya, el gobernador Miguel Riquelme Solís, quien pues quede al frente durante este próximo sexenio y también, bueno, él recibió que se va contento del trabajo que ha realizado aquí en el Estado como el gobernador, además de que también destacó que esta dinámica que tiene de entregar el informe ante los diputados del Congreso local es única en todo el país, ya que otros gobernadores solamente lo envían, pero él aquí es quien lo lleva y lo entrega hacia el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal y bueno, será este fin de semana cuando los diputados lo estén analizando para que preparen sus cuestionamientos este próximo lunes que estaremos ya escuchando ahora sí a fondo todo lo que el gobernador ha realizado durante este año y durante los seis años, será un informe pues largo pero estaremos nosotros pendientes de todos los temas que esté tocando y lo que más destaque y sobre todo también de estos cuestionamientos que seguramente se van a dejar ver por parte de la oposición y las felicitaciones por parte de los diputados de la bancada tricolor así que estaremos pendientes de lo que sucede este lunes que seguramente habrá ciertas fricciones pero pues estaremos listos para llevar a cabo todo lo que se dé a conocer durante este sexto y último informe de gobierno ese es el momento, mi reporte, que tengan una excelente tarde Muchas gracias Ana Núñez desde Saltillo, desde Zócalo, Saltillo La una de la tarde ya con 53 minutos, una cincuenta y tres momento de conocer el avance de información con nuestros amigos de Univisión 41 adelante, Jonathan Solarte, buenas tardes ¿Qué tal amigos? Les saluda Jonathan Solarte desde Univisión 41 Estas son las historias en las que estamos trabajando para Super Channel 12 Les comento que continúan las gestiones legales para lograr la liberación de la niña Rosa María Hernández, pequeña de 10 años quien sufre de parálisis cerebral y se encuentra en este momento en proceso de ser deportada desde luego le tendremos más sobre este caso por otro lado, hoy se abrió el periodo de inscripciones y renovación del plan de seguro médico una experta local nos dice si hay cambios o no en este programa y cómo esto le estará afectando y también la policía de San Antonio continúa tras la pista de dos sospechosos acusados de robarse un cajero automático del banco Chase no se tiene hasta el momento ninguna descripción de los sospechosos esto y más esta tarde desde luego para Super Channel 12 Jonathan Solarte Gracias a Jonathan Solarte, momento de revisar el pronóstico del tiempo 24 grados la temperatura en la ciudad de Piedras Negras hoy alcanzaremos una máxima de 27 centígrados que son 81 Fahrenheit y el viento que estará soplando con dirección del sur con velocidad de 10 kilómetros por hora noche agradable, templada, 14 grados como mínima, 57 Fahrenheit y a partir de mañana jueves vamos a empezar a ver nubosidad en el sur de Texas, norte de Coahuila pero no hay probabilidades de lluvia solo algunos nublados 31 grados la máxima este jueves mínima de 18 centígrados el viernes cerramos, bueno mañana es día de muertos el viernes cerramos la semana con 29 grados como máxima 84 Fahrenheit una mínima en 19 centígrados 66 Fahrenheit y el viento que soplará con dirección del este el sábado 30 grados la máxima temperatura la mínima en 18 centígrados y el viento que estará soplando con dirección del sur sureste con velocidad de 10 kilómetros por hora todavía más agradable el domingo cielo mayormente soleado 31 grados la máxima 91 Fahrenheit y la mínima en 17 centígrados 63 Fahrenheit es lo que nos adelanta el pronóstico del tiempo Micare presentó el pronóstico del tiempo y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo expertino agradecemos que se haya informado con nosotros mañana al mediodía ya sabe esperamos que encienda su televisión Super Channel 12 o nos escucha a través de Recuerdo 96.7 y en punto a las 8 de la noche tienen una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Dariela Macías que tengan ustedes muy buenas tardes y buen provecho Aprovecho 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 Gracias por ver el video.